bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras 26 de septiembre día de los mártires Cosme y San Damián que han venido a dar la vida como testimonio de su adhesión a Cristo hoy la iglesia nos presenta el texto del evangelista Lucas en su capítulo octavo ya en los versículos 19 al 21 escuchemos en aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos pero con el gentío no lograban llegar hasta él entonces le avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él respondió diciéndoles mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumple palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pidamos hoy la presencia el respaldo del Espíritu Santo digámosle ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos en el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y salvarás la faz de la tierra Espíritu Santo ilumínanos con tu gracia presencia y luz que podamos verdaderamente comprender la nueva familia de Jesús que podamos vivir nuestro bautismo y como en nuestro bautismo vivir el ser hijos en el hijo que dice hoy la palabra volvemos al texto capítulo 8 versículos 19 al 21 es un texto corto hacemos una primera lectura con su estructura clara pausada hacemos silencio segunda lectura quienes vienen a buscar a Jesús donde están que pasa ahí con la gente que le dicen a Jesús y cómo responde él hacemos pausa dejamos que resuene tercera lectura dos detalles sintetizamos después paramos pausa silencio recomponemos con la memoria el texto para bajarlo de la mente al corazón se acercan a Jesús a buscarlo su madre y sus hermanos dice Lucas Mateo también lo no lo dirá como ellos lo buscarán Marcos ya lo había dicho en capítulo tercero 21 unos como sus parientes lo buscaron porque no estaban sus cabales en el 31 también como lo estaban buscando con sus madre y sus hermanos y en Mateo 12 46 también nos narra este hecho Lucas escuetamente dice lo buscan su madre y sus hermanos no logran llegar a la causa del gentío y viene la respuesta contundente que ha quedado como una clara respuesta de Jesús a la nueva familia al nuevo parentesco de Dios que va más allá de los lazos de la sangre y de la carne y ojo con esto volver a proclamar esta palabra es volver a hacer énfasis en algo que ustedes me han escuchado mucho a mí quién es la familia de Jesús el contorno de Jesús es su madre y San José su madre ha perdido sus padres la Santísima Virgen María no está en San Joaquiniana la parienta cercana es Isabel que vive en Judá vive al sur con su esposo Zacarías que eran los padres de Juan el Bautista por el lado de San José entonces vienen a entrar a todo el grupo familiar pues Alfeo hermano de San José con su esposa María de Cleofás o María de Alfeo papás ellos dos de José el Mayor de Simón y después vienen Santiago Apóstol Santiago el Menor no Santiago Cebedeo y Judas Tadeo cuatro primos hermanos dos casados las esposas de ellos hacen parte del clan familiar y hacen parte de los parientes Simón inclusive ellos tienen hijos todas a la parentela cercana en Nazaret de Jesús ¿qué ha pasado? Judas Tadeo, Judas del Feo, Santiago el Menor han creído si uno va a ver la narración de Marcos cuáles son las personas y mujeres que estaban al pie de la cruz nos habla de una María que es la mamá de Santiago el Menor y de José es precisamente esta María que Juan la llama hermana de María María de Cleofás no es hermana de sangre sino que son esposas de dos hermanos y una de ellas tiene cuatro hijos Marcos narra solo dos inclusive Mateo también habla de las mujeres y también dice de Santiago y de José son solo dos faltaría nombrar ahí a Judas y a Simón que son los otros dos hijos de esos cuatro hijos de Alfeo y de María dos se hicieron apóstoles porque eran de la misma edad de Jesús crecieron así en el mismo contexto cuando Jesús salió a la vida pública pues les costó porque Alfeo, papá de ellos y los dos hermanos mayores les costaba creer en el mesianismo de Jesús porque no pensaban cómo iba Jesús a dejar su madre sola Jesús, San José ya había muerto y ellos entendían todavía tristemente el misianismo de un hombre guerrero y Jesús lo conocen que es un hombre muy bueno que es un hombre misericordioso que no va a ser así al estilo el rey del mundo como ellos se imaginaban les costó porque todo el ambiente de Nazaret en su mayoría desde el sinagogo hasta los otros acuérdense ustedes que a Jesús lo sacan de la sinagoga casi lo quieren despeñar por un barranco y muchos en su gran mayoría no creyeron y por eso no pudo hacer allí los milagros porque la gente se cerró en su corazón en muchos casos porque veían a él el simple hijo de un carpintero que pues cómo iba a ser Mesías si ni siquiera se había criado en Jerusalén y se había formado en el templo sino que era un sencillo hombre bueno de corazón pero que no daba la pauta para ser como descendiente de David pues con ese ímpetu humano que ellos soñaban un mesianismo de distinta forma espero haberme hecho comprender y es como el contexto de por qué llegaron a rechazarlo por eso en Marcos es tan fuerte porque inclusive tristemente en alguna situación que pasó con Judas Iscariote que estuvo un tiempo en Nazaret que tristemente Judas no comprendió el mesianismo de Jesús empezó a sembrar cizaña un poquito en los corazones de algunos como pues Jesús debería ser más guerrero más a la manera como ellos sonaban recuerden ustedes que este hombre siguió a Jesús por intereses humanos Judas de Cariot, Judas Iscariote o de Cariot y entonces allí hubo una cizaña entonces estos parientes los que estoy diciendo estos otros dos hermanos se preocuparon sobre todo José y fueron a buscar a Jesús como quien dice este se está dañando pues como el nombre de la familia y por eso San Marcos habla así que lo buscan porque no estaban sus cabales lógicamente que nuestra señora defendía a su hijo lógicamente que ella era la primera en decir que el hijo tendría que ser la voluntad del padre aquí hay una situación donde lo buscan en algún momento puntual y Jesús aprovecha para dar una enseñanza donde nuestra señora es la primera que está inmersa en esa enseñanza porque quien sino ella es la primera que hace lo que dice aquí mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumple y quien sino ella desde la más tierna infancia infancia ha escuchado a Dios y le ha dicho sí, siempre sí lo hemos meditado en el día de María Reina lo hemos meditado en el día sobre todo de María de Madre de los Dolores el 15 de septiembre lo hemos meditado en su fía dágase en mí según tu palabra ella es fiel primero antes que por ser madre porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica lo ha dicho nos lo ha dicho San Agustín también entonces ella hace parte de la familia de Dios porque ha tenido una escucha y un oído como ningún otro a la voluntad de Dios y por eso en ella verdaderamente se ha cumplido esta expresión de ser la familia de Dios y que ustedes y yo hoy podamos entrar en esta proclamación de la nueva filiación en Jesús de ser hijos por el bautismo pero como vivimos el bautismo y hacemos que ese bautismo verdaderamente sea real y no se haya quedado como una práctica en algún momento de nuestra historia sin darle contenido por escuchar la palabra y vivirla por darle respuesta a este parentesco de Dios por mostrarnos Dios un amor que va más grande de los rasgos humanos y de los parentescos ustedes en la iglesia somos hermanos todos ustedes y yo y como hijos de Dios somos todos hermanos y el parentesco viene a darnos una fuerza para vivir en Dios entonces guardemos dos requisitos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica terminan siendo uno el que la escucha la pone en práctica usted vive eso yo vivo esto todos los días tomamos la palabra de Dios en las sagradas escrituras para escuchar hacemos unos momentos puntuales de la lectura orante para hacer unos pasos como para digerir como para saborear la lectura escuchar y hacer la vida pero que esto sea verdad en el momento de la práctica y que Dios nos pueda decir hijos somos hijos en el hijo templos del espíritu entonces cuanto verdaderamente escuchamos al hijo de Dios se acuerdan ustedes Dios le ha dicho en la transfiguración este es mi hijo amado si escuchamos la palabra del hijo vivimos la alegría de ser hijos del padre hijos en el hijo que retumbe hoy en nuestro corazón esta afiliación escuchamos muchas cosas hay muchos ruidos hoy en día que bueno concentrarnos en la escucha fundamental que todos deberíamos tener y es la que nutre el alma lo más espiritual que tenemos en nuestro ser lo espiritualísimo lo el centro del centro el centro de la mitad del medio como diría Santa Teresa de Ávila puesta como una escucha a Dios Dios las nutre con su palabra y por ende entonces nosotros podamos vivir en esa en esa afiliación ante el padre que podamos orar con Dios hablar con él escucharlo todos los días que nos sigue hablando al corazón para nunca separarnos y si hemos sido hijos pródigos pues venir ante el padre más bondadoso que es él porque tal vez no hemos escuchado sino que hemos vivido en rebeldías y en rencores y en rabias algunas veces oímos de Dios pero no no escuchamos con todo el corazón y con todo el ser con unos ojos abiertos con oídos que están listos presurosos para escuchar la melodiosa voz de Dios con un corazón que palpita cuando quiere acercarse a él que podamos vivir esta parentela este ser hijos de Dios y que los otros para nosotros sean hermanos porque pues ya nos ha dicho Juan que hay que amar si uno no ama a Dios si no ama al hermano a quien ve como va a amar a Dios a quien no ve entonces que podamos verdaderamente esta escucha transformarla en el amor que nutre a los hijos de Dios hagamos oración oh Dios nuestro Padre común de toda esta familia humana te damos gracias porque Jesús nuestro hermano mayor hizo familia suya a los pobres a todos los marginados de la tierra nos ha sentado a todos a su mesa y sobre todo a los que cumplen su voluntad gracias porque esta única condición el único título la única carta de identidad para la pertenencia a Cristo al reino a su familia a su pueblo a su iglesia es esta escucha de su palabra y la práctica de la misma rehabilitanos Señor Jesús a nuestra condición primera que en esta mesa de familia que es la Eucaristía podamos comer el pan que eres tú y podamos decirte gracias gracias por este alimento y que vivamos unidos a ti en la oración para que se pueda hacer tu voluntad siempre en nosotros en la tierra como en el cielo para que verdaderamente podamos llamarte padre porque ya tenemos una afiliación en tu hijo y eso lo vivimos con un ejemplo constante de vida que nuestra señora que ha sido la palabra en escuchar hoy nos enseñe a escucharte siempre a ti único Dios verdadero y vivir siempre unidos contigo padre que propósito queda en el corazón cada quien puede mirar si Dios lo puede llamar hijo porque verdaderamente vivimos con esa afiliación que hemos tenido en nuestro bautismo que nos ha dado Jesús como hijos que viven escuchando al padre y viviendo en su presencia en la voluntad que propósito nos tenemos para cambiar de vida si es que en algún momento hemos sido hijos pródigos y hemos salido como de la afiliación familiar el padre no nos quita la afiliación está siempre esperando como aquel padre con los brazos abiertos para volvernos a llamar hijos que escuchamos nosotros más a veces que la misma palabra que nos cierra el corazón a Dios o más bien que oímos tantos ruidos del mundo porque no escuchamos la voz más dulce de Dios que quiere seguir hablando gracias por el eco que colocan al final del chat el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos